La Asamblea Legislativa entregó la lista de los postulantes a magistrados. Se espera que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones judiciales los siguientes días. Casi dos años para llegar a este momento en el que la Asamblea Legislativa entrega las listas oficiales de los precandidatos al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Tras varias paralizaciones del proceso y peleas entre opositores y oficialistas, las listas fueron aprobadas casi al filo del plazo. Recordemos que la ley dio 80 días a la Asamblea y ese plazo vencía este miércoles 7 de agosto. Totalmente a eso y podemos decirle con satisfacción de que se ha cumplido. Nuestra Asamblea Legislativa ha cumplido hoy con la entrega de la lista de los postulantes. Insto al Tribunal Electoral a que lo antes posible, en el marco por supuesto del respeto, en el marco de la coordinación, pueda evacuar la convocatoria y garantizar a Bolivia unas elecciones limpias, transparentes y que sea el pueblo boliviano el que defina con su voto quienes serán sus altas autoridades judiciales. Fueron los funcionarios de la Asamblea Legislativa los que entregaron las listas de los 139 calificados para la votación del pueblo. El jefe de bancada del MAS y miembro de la Comisión de Constitución hizo un seguimiento en la entrega y ahora se espera la revisión de las listas y luego la fecha de convocatoria a elecciones. Lo que corresponde es que el Tribunal Electoral evacúe lo antes posible la convocatoria correspondiente, haga público su cronograma de elecciones y que lo antes posible podamos concurrir a las urnas.